Bueno, viajeros, estamos enfrente del Belén de la Plaza del Pilar. Casualmente tiene que soplar el aire, cajo la leche, pero bueno, que no pasa nada. Que sepáis que el Belén se pone todos los años y es muy famoso porque es un Belén que ahora vais a ver que es muy grande. Belén de la Plaza del Pilar Anteriormente estaba más pegado a lo que es la pared del Pilar, pero ahora como todos los años lo han puesto en medio porque hay mucha gente. Pero bueno, que verlo lo vais a ver. Y quiero contaros una cosita que nos ha venido a visitar. Que no sé si estaba grabando. Sí, está grabando. Está grabando. Nuestra amiga Fanny. ¿Eh? ¿Para qué has venido? A saludarlos. Bueno, que les deseamos a todos feliz Navidad y un año nuevo. Que si no hablan más fuerte y no te van a escuchar. Y que nos toques el gordo y la lotería. Y que comáis mucho. No, coman poco. Que coman poco. No te preocupes, ya iré a la gimnasia a partir de enero. No te preocupes, ya iré a la noche. ¡Suscríbete! 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 es que el Belén no se encuentra en el centro del pueblo, se encuentra en lo que es la circunvalación, en lo que es la avenida Zaragoza Miguel? La Ronda Zaragoza. Y ahora vamos adentro a verlo. El Belén se encuentra en lo que es el Museo Etnológico. El Belén se encuentra en lo que es el Museo Etnológico. El Maíz se trajo de América, los tomates se trajeron de América, las patatas se trajeron de América. ¿Qué tiene que ver las ropas típicas de... Oriente Medio con Belchite? Pues nada, pero con el Belén todo. Nos ha quedado una réplica exacta, exacta del Belchite del Rivo. Está bonito. Pues sí, sí, viajeros. Aquí tenemos la mula, la vaca, José, María y el niño. Pero es que resulta que un poquito más adelante hay otro. Entonces tenéis que elegir cuál os gusta más. ¿Dónde está el otro? Mira, aquí también, mira. Tenemos dos nacimientos en uno. Bueno, rectifico, viajeros. No es el nacimiento, es la representación de la huida de Jesús y María a Egipto. Pero claro, representaban el pueblo de Belchite. Bueno, y con todo esto ya nos salimos del Museo Etnológico. Buscando a Miguel, que se nos ha perdido. Ah, no, que está ahí. Vámonos, Miguel. Echa un café. Pues ahora nos dirigimos a ver un Belén muy especial de las hermanas de los pobres. Pero es que encontrar el aparcamiento aquí ha sido muy, muy, muy complicado. Entonces, ha sido dejar a la abuela aquí y ha sido como que... ¡Hostia! ¡Hemos encontrado aparcamiento, tío! Pues venga, vamos a tomar un café y vamos a ver el Belén. Vemos a la pastorcilla que las ha escapado del Belén. ¿Qué pastorcilla de hija? Te han dejado las ovejas. No, 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 no. No, no, no. Y con todos ustedes, ¡El Ángel! Ahí va bajando. Por arte de magia, ¡todos para anunciar la llegada de Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!